hola qué tal queridos amigos como están mi nombre es walter bienvenido como está en un capítulo totalmente diferente hoy le vamos a hacer un poquito el vistado de todos estos automóviles para que ustedes den la idea de lo que están vendiendo aquí en este mercado italiano en el mercado europeo nos vemos un poquito más tarde estamos llegando ahorita los papitos ricos lo que se llama aquí el bmw z3 cupé y este es un m señoras y señores este es un m original estos automóviles están siendo cada vez más buscados cada vez más caros y éste tiene el color azul típico de el nacimiento en el color azul que más es buscado si te pones a ver es una hermosura mira los rines son de color gris oscuro vamos a ver cuánto si tiene el precio colocado con esto si está caro es verdad que tiene 113 mil kilómetros pero vale 59 mil euros ok le voy a decir lo siguiente son buscados pero no están tan caro puede ser que un automóvil con unos 40 50 mil kilómetros puede ser que cueste tanto pero ahorita esto tiene 213 mil kilómetros muy bien conservado pero el precio en mi opinión es un poquito elevado no bello bellísimo no que no hemos encontrado con tres hermosos bmw con el alestimiento m aquí tenemos este 535 de la época de los años 80 un auto sumamente bello totalmente original 535 y dice aquí un seis cilindros en línea una belleza automóvil luego tenemos el m3 en la primer m3 salido que ya están por alrededor de 50 mil euros y algo de lo más bello que pueden ustedes ver y uno de creo que es uno de los automóviles preferidos en mi opinión y uno de los mejores m vehículos que han salido hasta la fecha es el serie 1 m es una belleza de automóvil motor con una caja de cambio de seis velocidades toda una belleza mira qué lindo son tenemos los tres aquí colocado una toma para ver que la gente se vaya más o menos ahí estamos hermosos automóviles y tenemos un magnífico z3 cabriolet verdad lo había en coupé también se acuerdan tienen ese es un z3 en m 300 y pico caballo de 356 maravilloso es el de los años 90 en este caso 6 cilindros 320 motor línea de 6 cilindros muy bonito bien conservado color plateado color perfecto para eso no tenemos la maravillosa cuestión en el 3 y 46 y p una hermosura de automóvil muy interesante también que tenemos aquí un ford costworth rs 500 de los años 80 86 por ahí está muy bello estado conservado está como nuevo te pones a ver esto fue uno de los automóviles de la era de la época excel maravilloso hecho muy parecido al cupé original pero tenía en realidad otro motor turbo 2000 centímetros cúbicos con 204 caballos estos automóviles utilizaron más que todo para rally más que todo para carreras igualito de verdad que idéntico al que era pero tenía en la parte interior recaro la parte interior era igualito a ese normal 1.6 cupé verdad pero le colocaron estos parachoques y estos alerones verdad aquí en los parafangos en la parte interior en la parte exterior disculpen totalmente diferente otro color y ese alerón gigante en la parte trasera se acuerdan ahí habían algunos que tenían doble alerón que le faltaba o sea que tenía uno aquí abajo también eso lo colocaban adicional pero este vehículo está totalmente original mira qué belleza año 86 87 un vehículo sumamente potente 204 caballos 4 cilindros en línea y yo creo que tenía alrededor de 0 a 100 en 6 y pico a segundos o sea hasta hasta 100 carro muy bello rines originales absolutamente todo el vehículo es original hermoso que se acuerdan del opel omega de los años 80 bueno esto era algo parecido pero no sé si ustedes conocen el lotus omega el cual tenía un joint venture con lotus y los alemanes opel este automóvil lo hicieron 950 unidades verdad y tenía un motor de 36 6 cilindros en línea de opel con un biturbo colocado en su cabeza este fue el vehículo que en sus tiempos era el sedán más rápido del mundo tenía una punta de alrededor 283 kilómetros por hora cuando lo comparaban con el m5 con el mercedes 500 y algunos otros amiguitos de la misma raza este vehículo tiene 377 caballos de potencia y era una animalada yo creo que este es el color british green que hicieron en aquella época si yo creo que sí que no es negro y es un color verde oscuro como era un coche británico verdad este automóvil está costando hoy por hoy alrededor de 50 60 mil euros no la diferencia entre el lotus omega obvia tracción trasera con ese motor brutal pero también en la parte exterior el diseño cambia bastante si te pones a ver la parte delantera verdad tenía estos parachoques inmenso y estas bocas inmensas abiertas para tomar ese aire inmenso para esos dos turbinas que tenía en la parte interior también en la parte exterior verdad ves estos alerones son también salidos notablemente y esta boca en la parte delantera es también cambiada no en los opel omega normales salían o cromadas o cerradas totalmente no mira qué brutal animalada las llantas creo que eran de 17 pulgadas pero los cauchitos eran también un poquito gigante no tú muy muy bello mira qué belleza el patch aquí toda esta parte inferior también es totalmente nueva y lo que era muy interesante que la parte trasera tenía el lotus el normal omega tenía recto verdad el parafango de atrás donde las está donde la donde la rueda caía adentro verdad éste lo abrieron le hicieron un ladrón bastante grande notable muy lindo junto con el spoiler gigante que tenemos aquí atrás todo original así como lo ven usted esto original la parte interiores de cuero tenía una maravillosa caja de cambio de 6 velocidades zf hermoso vehículo lo ven hermoso vehículo de verdad que un auto muy muy especial no me esperaba que lo iba a ver aquí bueno ahí tenemos un lotus spirit 8 cilindros ahí plateado y como este es el la parte de los británico tenemos un tbr tvr o sea dos esta belleza plateada que está aquí y el amarillo que está ahí es toda una hermosura de vehículos de verdad que son automobiles muy especiales de moda se están poniendo también estos lantrobert defenders mira cómo está este repintado tiene una máscara totalmente nueva hecho de verdad que un nuevo estilo un nuevo diseño mira también el parachoque delantero es totalmente nuevo está retocado de hecho un nuevo diseño tiene unas lucecitas led unos agujeros pequeñitos ahí adentro como te puedes ver y toda la parte delantera es totalmente diferente pone a ver vamos a ver el motocito que está como nuevo es un turbo diesel de cuatro cilindros que es lo habitual para ver yo creo que sí claro que sí una maravilla de motor de verdad que es un boot de truf el típico motor land trover que fue hecho para durar mucho como he dicho mira qué bello color azulito tenemos aquí estas tomas de aire que están también con un color piano black que me encantan si te pones a ver los rines las llantas son una belleza nada es original está hecho completamente a su manera verdad a la manera del cliente es cuanto el cliente pague tanto da míralo la parte delantera los amortiguadores están totalmente nuevo y si me gusta mucho color amarillo de los amortiguadores porque se ve bastante lindo retrovisor color piano black todo está hecho de verdad que totalmente nuevo mira la parte interior para ver si voy a poder meter la mano aquí que no me vayan a decir nada así una belleza mira tú el interior de este automóvil el color ocker hace un marrón muy lindo tenemos un volante en momo si te pones a ver el vídeo que yo hice de un mercedes 190 e póngase a verlo tiene el mismo mismo volante idéntico todo está bellamente retocado los materiales son maravillosos mira tú la caja de cambio la parte de arriba pues la palanca yo creo que es de aluminio bellísimo ahora que también la parte de abajo la otra pequeña palanca de forma de manejo es también de aluminio mira estos detalles que hermoso la consola central es una belleza el apoyo a brazos es una maravilla ahora que sí y los asientos al fin y al cabo están hechos también del mismo cuero totalmente hermoso mira la parte interior de la puerta así como era original y no tiene absolutamente nada el mismo color que el automóvil y la parte de atrás también nos está parada típico irse de safari en en áfrica algo así no mira cómo está perfectamente sentado si te pones a ver hermosa madera un retocado increíble muy bonito esto deben ser unas partes interiores para poner tus cosas personales digamos y tenemos también el techito se te pones a ver está hecho todo como el cliente lo pidió totalmente excelente muy bello pasen pasen señores bueno es así siempre lo mismo no parte trasera también igual pero retocada claro legend cars auto classic es por ti bebés si quieren ver en internet se ponen a ver quién hace eso y te pones a ver los vehículos que hacen o mira todo esto es madera esto es madera original se parece como si estuvieras en un jacuzzi en un baño no ven aparecía mira qué lindura que después de seis personas tranquilamente ser sentada de repente tienen una una cajita y adentro refrigerada para poner algunas bebidas no sé puede ser que se puede hacer bellísimo mira qué interesante que nos encontramos con un lotus elán del año 95 se acuerdan que este vehículo es muy pero muy a mí me encanta este automóvil tiene una mecánica y sus de 1600 centímetros cúbicos turbos salía con 156 caballos transición delantera un vehículo muy pero muy lindo en aquella época lotus tenía pues el joint venture con con los japoneses no que es tan interesante no eso es lo más importante si te pones a ver el diseño es una belleza este color es también muy lindo no lo he visto todavía este automóvil en realidad de cerca en el bach amarillo los otros como ustedes pueden bien pulido y bien bonito automóviles bien conservado lo puedes conseguir por alrededor de 15 a 20 mil euros en realidad es un doble puesto en un cabriolet diseño muy pero muy bonito y lo